Esta actividad de Juntos Argentina que estamos haciendo aquí en el Valle, en la cual involucramos a todas las ciudades del Valle, inclusive en Madrid, está pensada para que puedan participar no solamente gente que le gusta el deporte, sino también van a estar las carpas de belleza, orientado a todo lo que es mujeres, las carpas de salud, asociado también a las de belleza, y también actividades como una caminata familiar, una maratón, y actividades deportivas en el gimnasio municipal, especialmente fútbol masculino y femenino. Todas esas actividades se desarrollan el día viernes y el sábado, y el día sábado se culmina con un evento en el gimnasio municipal a las 21 horas, con la participación de Sergio Fernández, un cantor que traemos desde Buenos Aires, y queremos que todos lo aprovechen porque quizás es la primera y única vez que pueda llegar a estar por aquí, así que los estamos invitando a todos. Por supuesto, toda la entrada es libre, gratuita, porque Juntos Argentina es una fundación que tiene que ver con todo lo que significa la solidaridad, pero también un mensaje, y ese mensaje tiene que ser trascendente. Por eso, Juntos es Jóvenes Unidos tras un objetivo supremo. Yo voy a estar realizando la tarea de lo que es los talleres de prevención de adicciones, donde estoy trabajando con toda mi familia, abocado a tiempo completo. Desde ahí me invitaron para que pueda compartir en este tiempo todo lo que es prevención de adicciones para la juventud o la adolescencia, que sabemos que es un flagelo que apunta directamente contra nuestra sociedad, y que parece inmanejable, pero hay una salida, y bueno, en eso estamos trabajando. Gracias.